Importante parar. Que no se nos quede todo sonando. ¿Cuándo se para? Después del La. No intenten parar antes del La, porque crearíamos confusión. Miren. Tocó el La, ya se escuchó. El oído, la escucha psicológica de los seres humanos, van a escuchar la nota. Lo importante es que yo pare todo enseguida. No intenten hacer... Ni simultáneo, ni antes. Si no... Funciona. No intenten hacer... No intenten hacer...